Éxito, canciones, para gozar Rico Vamos a producciones Esos seguidos Rito, sin visito, tengo un rinconcito Tocan y bailan, hay muy tristecito Lloran con terneza, en su fiel ranchito Miran con tristeza, están botaditos Lloran con terneza, en su fiel ranchito Miran con tristeza, están botaditos Están botaditos Somos huermanitos, sin padre ni madre Somos botaditos, en este ranchito Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos Ay Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos Feliz día papá Lloran con terneza, en su fiel ranchito Lloran con terneza, en su fiel ranchito Miran con tristeza, están botaditos Están botaditos Están botaditos Están botaditos Hermanitos Sin padre ni madre Si padre ni madre Somos botaditos, en este ranchito Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos Ay Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos Ay Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos Ay Dios nos ha quitado, nuestro padrecito En este rinconcito, y oramos solitos En este rinconcito, y oramos solitos Res little, arrojito gereis aktiviteos En este rinconcito Y oramos solitos Gzon